de la segunda fórmula rumbo al Senado. Marco Fragoso, cuéntanos de qué se trata y quiénes quedaron en estos primeros lugares. Hola, Sofí, muy buenas noches, un gusto saludarte. A través de su cuenta de estado de estas otras personas que estarán en la primera fórmula del Senado de la República para lograr el plan de comunicación con Marco Fragoso, vamos a restablecer la comunicación y es que, bueno, pues Mario Delgado está dando a conocer a través de sus redes sociales, pues cómo quedó finalmente estos nombres maestros se habían dado a conocer, bueno, pues cómo iba a estar de acuerdo al género, mujer, hombre, mujer, bueno, dio esta esta primera parte y lo que te tengo que decir ahorita recuperamos a Marco Fragoso. Marco, ya te tengo para que nos des los nombres y en cada uno de los estados. Buenas noches. Buenas noches. Así es, te comentaba que Morena ya reveló esta lista en donde pues en Baja California la primera fórmula va a ser Julieta Ramírez, Baja California Sur, Lucía Trasviña, en Chiapas, Sacil de León, en Chihuahua, Andrea Chávez, en Coahuila, Luis Fernando Salazar, en el Estado de México será Higinio Martínez, en Hidalgo, Cimey Olvera, en Jalisco, Carlos Lomerí, en Michoacán, Celeste Asencio, en Nuevo León, Waldo Fernández y en Querétaro, Betty Robles. Estas serán pues las personas que encabezarán la primera fórmula para pues intentar establecer este plan C que tanto ha hablado la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum, y también la mayoría calificada en el Senado de la República. Gracias, Marco. Bueno, pues así quedan las cosas de estos nombres que tú me das a conocer, por lo menos Higinio Martínez será el senador que repita, ¿no?, que vuelva a estar ahí en esta Cámara otros seis años, también Sacil, ¿no?, que buscaba ser justo la precandidata y después la candidata rumbo al gobierno de Chiapas, ella repite, Sacil de León, y bueno, pues con ellos se dan a conocer esta primera parte. Ahora, ¿qué va a seguir? Esto es por representación. Todos sabemos que de acuerdo al número de votación se conforma el Congreso de la Unión, Senado y Cámara de Diputados. Estamos hablando de los primeros lugares, el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y todos los demás que sigan depende del número de votos que se tenga en la elección del próximo año. Así que, bueno, pues esto por lo pronto es la decisión que toma Morena, estos son los nombres que dan a conocer. Por lo menos los que tienen asegurado ya un lugar. ¿Quiénes tienen asegurado un lugar? Exactamente. O sea, Sacil estaba compitiendo. Veremos el repechaje después. Ay, como a los partidos. Ah, no, como los jugadores, ¿no? Exactamente, sí, ya veremos la lista del repechaje. Pues bueno, pues es parte de él. Pero bueno, por lo pronto esta es información de último minuto y aquí se las vamos a conocer. Gracias, Marco, buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias. 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 Gracias.